Oración de la noche, de hoy viernes, 23 de febrero, del año 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en este momento de quietud y reflexión, me acerco a Ti, con un corazón lleno de gratitud, por haber llegado a casa sano y salvo. Te doy gracias, por el regalo de este día, y por cada bendición que has derramado sobre mí, desde el amanecer hasta el anochecer. Gracias, Padre Celestial, por protegerme en mis viajes y por guiarme de regreso a este refugio seguro que llamo hogar. Reconozco Tu mano amorosa en cada paso del camino, por las carreteras transitadas y los caminos menos transitados, por los momentos de calma y los momentos de prueba. Te agradezco por las personas que me acompañaron en mi jornada, por su compañía, apoyo y amor. Gracias por los vínculos familiares que me sostienen, y por los amigos que comparten mi vida. Te doy gracias por la comunidad que me rodea, por aquellos que me han abierto sus puertas, y por aquellos que han sido luz en mi camino. En este hogar que has provisto, te doy gracias por cada habitación, cada rincón y cada detalle. Te pido que este lugar sea santificado por Tu presencia, que esté lleno de Tu paz y Tu amor. Que sea un refugio de descanso y restauración para mí, y para todos los que entren por su puerta. Gracias, Señor, por las comodidades y las provisiones que me has concedido, por el techo que me cobija, por la comida que me nutre, y por el agua que me refresca. Te doy gracias por los pequeños placeres de la vida, por las risas compartidas, por las conversaciones significativas, por los momentos de quietud y reflexión. Te pido, mi Dios misericordioso, que bendigas este hogar, y todos los que habitan en él. Que reine el amor, y la armonía en nuestras relaciones. Que sepamos perdonar, y ser perdonados. Que aprendamos a amar, como Tú nos amas. En esta noche, te entrego mis preocupaciones y mis temores, mis alegrías, y mis esperanzas. Te pido que me des, un sueño reparador, y tranquilo, y que descanse en Tu paz, y confíe en Tu providencia. También te pido, que al despertar mañana, renueves mi compromiso de vivir, según Tu prontad, y de ser un instrumento de Tu amor en el mundo. Gracias, Dios de amor, por Tu fidelidad constante, por Tu gracia abundante, y por Tu amor inagotable. Que mi vida, sea una expresión de gratitud, por todo lo que has hecho por mí, y que mi corazón, se llene de alabanza, y adoración por Ti cada día, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Has hecho temblar la tierra, y la has cendido. Sana sus roturas, porque titubea. Salmo 60, versículo 2. Que la paz del Señor, te envuelva esta noche, y te conceda un descanso tranquilo, lleno de tus sueños de serenidad, y esperanza. Oremos. Amado Señor, una nueva noche llega a nuestras vidas. Ya es fin de semana, Señor. Es viernes, y nos encontramos una vez más postrados ante Ti, con humildad, humillándonos, porque junto a Ti, Señor, no somos nada. Tú, nuestro Padre, nuestro Rehador, te pedimos, que esta noche nos protejas, que bendigas a las personas que amamos, a las personas que forman parte de nuestras vidas. En esta noche te pedimos, mucho especialmente por todos los enfermos, aquellos que se encuentran postrados en una cama, pidiéndote, Señor, piedad, para que calmes sus dolores, para que sane sus cuerpos y sus mentes. También te pedimos, por nosotros que realizamos esta oración para Ti con amor, para que escuches nuestras plegarias, y que esta noche, Señor, seamos salvos y protegidos por Ti. Para así, el día de mañana, si es Tu voluntad, podamos levantarnos, despertar, respirar, y sentirnos nuevos. Para así, comenzar un día, lleno de victorias en Tu nombre. Amén. Gracias por acompañarme a realizar esta oración. Mi querido hermano y hermana Jesucristo, Si te ha gustado esta oración, me ayuda mucho y me bendices si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo, si Dios conmigo, quien contra mí. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja, y gracias.